Tenemos el gusto de tener a Hernán Madera, gran analista político, para tratar de pensar dónde estamos parados. Hernán, qué placer, ¿cómo va? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Gustavo, Raúl, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo va, amigo? Muy bien, muy bien. Vos sabés que arrancábamos el programa hablando de los aumentos que se vienen, aumenta en unos días la luz, aumenta el agua nuevamente, se suman aumentos ya importantes que se vienen dando en los últimos tiempos, va a aumentar la nafta también. También los jubilados, ahí tenés protestando, una miseria lo que han cobrado siempre, pero ahora se va incrementando ese problema, nos va a ir ayer comprando un rollo de papel higiénico. En base a lo que vos estás viendo, Hernán, porque esta es la gran pregunta, uno puede aguantar si, digamos, hay esperanza de que esto salga adelante. Vos ves luz al final del camino, siempre le hago esta pregunta a todos los analistas, ¿estás viendo algo positivo? Bueno, a ver, la Argentina, Gustavo, tiene asegurada una entrada de dólares, yo no sé si es una bendición o una condena, porque tiene las tierras más productivas del planeta, ¿no? Entonces, no es que uno ve luz o no al final del túnel, sino que la Argentina, aparte no tiene amenazas externas, digo, la Argentina como país va a seguir, no sé si me explico. Una de las cuestiones, digo, lo macro, bien macro de la Argentina es exportaciones aseguradas, porque aparte exporta alimentos, y cero amenazas externas. Argentina está lejos de cualquier conflicto armado internacional, de hecho creo que es el país más lejos de los grandes conflictos armados. Entonces, si yo a nivel, ahora vos me preguntás más por el nivel micro de la economía, si las reformas que está poniendo en práctica el presidente van a funcionar. Y después lo que ves es que, digo, que sigue el cepo, digo, con cepo los países, digo, un país que se puede dar el lujo de tener cepo es China, por ejemplo, tiene una economía, la segunda economía del planeta, su moneda tiene cepo, vos para usar yuanes fuera de China tenés que pedir permiso. La Argentina, de hecho, para usarlo, para pagarle al fondo, tuvo que pedir permiso a China. Pero, digo, para la Argentina es un problema, o sea, para la Argentina es un problema. Entonces vos tenés una economía con cepo, una economía en recesión, que para poder pagar su deuda necesita seguir en recesión, porque si vos salís de la recesión, aumentan las importaciones, cae el superávit comercial y también se llevaría puesto el fiscal, porque vos estás teniendo que soltar alguno de los pilares o el pilar, el segundo pilar de tu superávit fiscal, que es el impuesto país. Entonces, para la Argentina yo lo que veo, si vos me haces una pregunta tan macro como si veo luz al final del túnel, y bueno, depende de lo que quiera la sociedad argentina, una de las sociedades más democráticas del planeta. Quiero insistir sobre este punto. La Argentina es una de las sociedades más democráticas del planeta, sin presiones externas fuertes que la puedan hacer cambiar, y con cada vez presiones internas menos fuertes de sus élites que puedan hacerle cambiar. Por lo que entiendo vos lo que estás diciendo es, esto necesita un tiempo, cuando la sociedad democrática se encamina hacia un sentido, eso estás diciendo, si no te interpreto mal. Sí, sí, mira, bueno, la Argentina es una experta en guillotinar a sus élites, si vos querés, digo, las fuerzas armadas no existen, digo, fueron desactivadas, si vos querés. El empresariado uno lo ve súper poderoso, pero debe estar entre los menos poderosos de América Latina, el empresariado, Miley dice A y se calla en la boca, y como antes también Cristina decía A y se callaba en la boca, porque dependen tanto en realidad del Estado, y tienen tanto miedo a nuevas... La Argentina es un país que ha estatizado su jubilación, la jubilación privada, y Miley mismo ahora les metió un bono a las eléctricas por la deuda de Camesa, los insulta cuando quiere, dijo tal banco está atrás de un golpe de Estado, y los hizo devolver parte de su deuda de Puts, que era beneficiosa para los bancos, fueron forzados a... Digo, quiero decir, la Argentina va a seguir el curso de lo que quiera nuestra sociedad, porque no está gobernada por un autócrata, y digo, esta sociedad, bueno, es una sociedad que sin presión externa va yendo de un lado a otro y va haciendo lo que puede, pero que le falta madurez. Hernán, ¿cómo te va? Raúl Lobázquez, te saluda de este lado. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Vos sabés que, nada, dentro de esta idea o esta mirada macro, o acercándonos un poquito más de la política, de lo que está sucediendo, de lo que se viene, de cuánto aguanta o no la gente, que yo siempre digo que es medio el termómetro de este gobierno, estaba pensando también en lo que representa y lo que claramente, Miley es consecuencia de, lo decíamos antes, de la mala política, ¿no? Miley es consecuencia de todo lo que ocurrió. Y ahí la gente, ante esta situación, plantea, bueno, pareciera que es Miley o nada, porque uno mira al costado y del otro lado no surgen, o surgen más de lo mismo. No, del otro lado está Cristina, Raúl. Por eso, surgen más de lo mismo. Nosotros no queremos ver lo que está del otro lado y el peronismo en general no quiere ver lo que está del otro lado, pero la opinión pública y el electorado sí ve lo que está del otro lado, que es Cristina Kirchner. Claro. Entonces vos tenés a la persona de peor imagen, que junto con Máximo son las de peor imagen, que es Cristina como líder de la oposición, y tenés a la segunda persona de mejor imagen, o la dirigente de mejor imagen, como presidente de la nación. La sociedad, la opinión pública, hace una mirada binaria de la política, porque tiene otras ocupaciones, por suerte, y no tiene tiempo para ser más puntual o específico, lo hará en agosto, octubre del año que viene, pensará más su voto, lo que vos quieras. Del otro lado está Cristina, para la opinión pública. Entonces, ¿por qué el gobierno avanza? Primero que nada, no porque el dólar está quieto, no porque baja la inflación, esos son motivos dos y tres, si vos querés. No porque los piqueteros dejaron de cortar calles, hace mucho tiempo que no tenemos ese tipo de cuestión en Buenos Aires, eso podría ser la cuatro, si vos querés. La primera es que el gobierno avanza, porque del otro lado está, como líder de la oposición, la persona de peor imagen, que junta más imagen negativa, que en algunas provincias llega al 60%. Sí, sí, Borges diría que no nos une el amor, sino el espanto, ¿no? Claro, y aparte porque hay un giro en el país, para mí, que es que ya tiene una mayoría antiperonista, o sea, una mayoría de más del 50% que dice yo no quiero que el peronismo vuelva al poder, y entonces en ese yo no quiero... ¿El peronismo o el kirchnerismo? Perdón. Yo creo que ya es el peronismo, o sea, que ya es el peronismo, porque vos has visto caer el año pasado, digo, peronismos que tenían realmente poco que ver con el kirchnerismo, los Rodríguez A, por ejemplo, y pusieron la ley de lemas, o sea, puso la ley de lemas, que el peronismo, quiero recordar, que jamás había perdido con ese sistema de votación, nunca el peronismo había perdido una elección con ese sistema, en la ley de lemas, y el año pasado perdió en los tres distritos que la puso, en San Juan, en San Luis y en Santa Cruz, Santa Cruz es una provincia que sin proscripción, el peronismo jamás había sido derrotado, desde 1946, sin proscripción, nunca había sido derrotado, quedan dos, una es La Rioja y otra es Formosa, quedan dos provincias, La Rioja con todos los problemas económicos que tiene, que defaulteó, que emitió una cuasimoneda con la que paga sueldos, y que circula ahora en La Rioja, y bueno, Formosa con ahora la disputa que tienen con Cristina. Ahora, Hernán, analizando este peronismo, metiéndonos un poquito ahí adentro, uno claramente plantea que, por tirarte esos apellidos nada más, pueden cambiar o pueden ser otros, el peronismo que puede estar asomando, es como vos decís claramente, Cristina, Grabois, Moreno, que en algún momento parecía que crecía, qué sé yo, pero al mismo tiempo, hay parte del peronismo, que también me gustaría analizar, que plantea una mirada un poquito más cercana, o que tiene algunas coincidencias, inclusive con Villarroel. Digo, es el peronismo nacionalista, un peronismo más tradicional, digo, hay un peronismo en esa búsqueda también, ¿no? Sí. Que nada tiene que ver con el que es el mismo. Sí, a ver, las últimas tres elecciones las ganaron armados de último momento, ¿no? La UCR y Carrió apoyan a Macri en último momento, gana Macri en la elección. Cristina saca de la galera un conejo llamado Alberto, y ese gana la elección, ¿no? Y ahora un panelista televisivo se presenta a elecciones, hace creo que tres años que está en política, y gana. Y estos son como movimientos un poco desesperados del electorado de agarrar al malo por conocer, en tres veces agarrar al malo por conocer, y bueno, y ver qué pasa, ¿no? Cómo sale de su estancamiento de muchas décadas, y su recesión de una década y media, más o menos, o un poco menos. Entonces, vos lo que me decís es, se está armando otro, se está armando como un rejunte ahí, Pichetto, qué sé yo, Monzó, Pichetto, bueno, todo eso que vos me estás mencionando, que parece que se va a sumar la reta, no sé qué, y si eso puede ganar, y yo te digo, sí. O sea, ahora, no sé si eso va a ser peronismo, ¿me entendés? Porque tal vez el que lleva a la cabeza no sea, porque si ellos ponen a la cabeza eso, al que mejor mida, que seguramente van a terminar haciendo eso, probablemente el que mejor mida no sea un peronista. Entonces vos me decís, no, el peronismo se está reconfigurando, bueno, no, digo, la cabeza es la que te da la dirección. Entonces, durante todas las dictaduras militares, vos tenías a los nacionalistas arriba, a los militares, y a los liberales en el Ministerio de Economía. Eso no está sucediendo ahora. Está una política que toca la campanita en el Senado, que no tiene funcionarios, que tiene buena imagen, justamente porque toca la campanita, y como no hace nada, no queda pegada a nada de los, a ninguno de los fracasos del gobierno, o en ninguno de los insabores del gobierno, es la política de mejor imagen del país. Esa persona, como te digo, que toca la campanita en el Senado. Pero, ¿quién dirige el proceso? ¿Quién está a la cabeza? Los liberales. Y yo te diría los ultraliberales. Mi ley es Turzenegra, el caputo. Ella está en un segundo lugar, bueno, queda como una esperanza, en la Argentina, esto de, bueno, ya se empieza a descascarar el nuevo intento por salir del estancamiento, entonces empezás a mirar, y bueno, y esta persona, ¿cómo podría ser? ¿Qué tal? Bueno, esa es Victoria Villarroel. Ahora, tu pregunta puntual, ¿un rejunte de último momento, puede llegar a ganar las elecciones el año que viene? O incluso las presidenciales en tres años? Yo te digo, sí, claro, sí fue lo que sucedió las últimas tres veces. El problema es que estamos enfermos, porque, a ver, cuando vos estás enfermo, tenés una enfermedad de base, te puede gustar el médico, o no te puede gustar, si no te gusta, vas a otro médico, si no te gusta, vas a otro médico, y si no te gusta, volvés a ir a otro médico. El problema es que vos estás enfermo. Mientras sigamos gastando, más de la que tenemos, digamos, es un problema de base que tiene la Argentina. La han lastimado mucho, ¿no? Y reconstruir esto es complicadísimo. Sí, y aparte, como te vuelvo a decir, Gustavo, es sin una presión externa efectiva, digo, no viene a... No es como los países del sur de Europa, que viene a Alemania y te dice, pone tus cuentas en orden, no se pudre todo, ¿entendés? Como le hizo a Grecia, por ejemplo, pone tus cuentas en orden, no se pudre todo. La Argentina, al no tener conflicto, no hay una amenaza externa, no hay una presión externa, digo, la Argentina está flotando como una balsa o un barco de corcho, ¿me entendés? En el mundo, y el poder, el principal poder del país es la opinión pública y el electorado. Digo, ¿por qué mi ley sigue, avanza, avanza, avanza? Porque vos mirás encuestas, vos agarrás la opinión pública y sigue teniendo... Hay países donde la opinión pública es el quinto, el quinto tema del que se hablan, digo, el cuarto, el cuarto factor de poder en Argentina es el primero. Entonces, todos miramos encuestas, está bien desarrollado ese mercado de las encuestas en la Argentina, la cancillería no existe, el ejército no existe, el empresariado hace lo que, digo, tiene miedo de que mi ley lo insulte, como antes tenía miedo de que Cristina lo insulte, como antes tenía miedo de que Macri lo insulte, digo, entonces todo termina en el primer poder, la opinión pública. Bueno, la opinión pública en un 50% está acompañando al presidente de mi ley y yo creo que en un más del 50% no quiere lo que hay del otro lado y ese otro lado va a aparecer recién en agosto, octubre del año que viene. Ahora, si vos vas al tema puramente económico, bueno, la Argentina tiene el mismo PBI per cápita por poder de compra de 1974, estamos hablando de un estancamiento de 50 años y está en una recesión hace 13 años más o menos, desde que se puso el CEPO, la Argentina entró en recesión, Cristina mete el CEPO cinco días después de su victoria de 2011 por 54%, seguramente esperando que las cosas no se vayan al cuerno para poder aspirar a un tercer mandato, logró que no se vayan al cuerno porque el CEPO te hace que no te muevas ni para abajo ni para arriba, ¿no? Y hoy seguimos en CEPO, ahí estamos. ¿Por qué la Argentina gasta más de lo que recauda? ¿Por qué la Argentina gasta más de lo que recauda? Porque es una sociedad difícil de poner en vereda, o sea, la Argentina, la Argentina, vamos a ir atrás en la historia, cuando tuvo un gobierno militar tremendo, tuvo una rebelión sindical, si vos querés, llamada Cordobazo, y en la historia de las dictaduras, que logró derribar a ese gobierno, a ese gobierno militar, lo que quiero decir, en la historia de las dictaduras de América Latina, te estoy dando un ejemplo para que entiendas un poco mejor a la sociedad argentina, no existió eso. Entonces, es una sociedad que es difícil, digo, ponerla en caja, o ponerla en vereda, o, y bueno, y eso termina tomando la forma de, tomando la forma de déficit fiscal, gasto, cuentas que no cierran por ningún lado, y las veces que se podía hacer que las cuentas cierren, ese movimiento político, o ese líder, en el caso de los peronistas, tenía otro fin, que era una reelección más, una reelección más, otra más, otra más, otra más, y las cuentas se volvían a desmadrar. Me corro un segundo, Hernández, del peronismo, y te llevo hasta, hacia la otra parte de la política, digo, porque como decíamos recién, si se quiere, el fracaso colectivo que ha generado mi ley, posiblemente, la pregunta puede ser, ¿cuál será la respuesta de la política? ¿No? En algún punto, ahí surgen tal vez, las dudas de lo que pueda suceder con algunos radicales, inclusive con el PRO, que pareciera estar ahí, a veces coqueteando, y a veces haciéndose, este, qué sé yo, estoy con vos, pero no estoy, o se transforma en esta suerte de oposición dialoguista. ¿Vos qué vislumbrar, qué vislumbras, en toda esta historia, ya corrida del peronismo? El PRO está implotando todos los días, digo, todos los días, es como que ellos nos quieren decir, explotan, y a veces te lo recuerdan más de una vez por día, digo, sale Horacio Rodríguez, le reta con un video, sale a las tres horas, Mauricio Macri con otro video, bueno, ¿eso qué te muestra? Eso te muestra un partido que se está desmoronando, hay un desmoronamiento, hay terror, pánico a las elecciones del año que viene, los primos Macri, están con terror, pánico a las elecciones del año que viene, vos imaginate que sacan 15 puntos, ¿cómo, cómo, cómo, qué pasa en esa legislatura, qué pasa en esa legislatura para Jorge Macri? Aparte, una legislatura donde, donde el peronismo colaboró, colaboró y colaboró, y dio los dos tercios, por eso no se, no se publican las votaciones nominales, y se vendió desde el edificio del Plata, el Ministerio de Educación de la Ciudad, el CGP de Palermo, digo, todo con votos peronistas, entonces, es como un terremoto, que se lo ven venir, se lo ven venir, y hay una reacción casi diaria, para ver, para evitarlo, porque si ese terremoto toma la forma de Patricia Burrich, candidata a senadora, contra Lustó, damos cuenta que la, es Patricia Burrich contra Lustó el año que viene, senadores por capital, ¿qué pasa con el PRO? ¿Dónde está el PRO? Por eso Macri dice, yo puedo ser candidato a senador, Mauricio Macri, hoy si te lo tengo que escribir, es un tipo preocupado por la legislatura porteña, o sea, entonces, es alguien preocupado, porque si no lo agrandamos, si a él le gusta que lo agrandemos, pero es una figura, si yo te diría, AMBA, CABA, el año que viene todo esto va a ir quedando claro, ahora, el gobernador Pujaro, la estrella en el firmamento radical, está buscando su reelección, Raúl, o sea, probablemente, por la crisis de inseguridad que tiene Santa Fe, en esta suerte de ello, te resuelvo la inseguridad que no te deja respirar, pero quiero ser el primer gobernador santafesino reelecto en la historia, reelecto consecutivamente, tal vez la sociedad santafesina cede a ese planteo de Pujaro, porque tiene 64% de imagen positiva, entonces, ¿en qué anda la UCR? Y la UCR, en cada uno anda en la suya, digo, después del liderazgo de Raúl Alfonsín, que la terminó de aplastar, y que eso no fue reemplazado por nada, porque no fue reemplazado por nada, digo, están ahí, cada uno con su proyecto, y ninguno se decide a un proyecto más nacional, y el que lo quiere, lo aplastan, como a Facundo Manes, entonces, yo lo que veo, porque uno dice, ¿y cuándo? ¿qué va a surgir? ¿qué va a pasar? no sé qué, no, hay que esperar a último momento, es en ese último momento en que no hay tiempo para ver qué hay adentro de la cáscara que te presenta, no hay tiempo, digo, cuando uno veía a Macri en el 2015, y no hay mucho tiempo para ver adentro, qué hay adentro de esa cosa que te presentaron Carrió, UCR, Macri, Alberto, ¿cuánto tiempo había para entender que era Alberto en el 2019? Entonces, como a último momento te presento esto, no hay mucho tiempo, y el que tira piedras y te dice lo que es Alberto, porque había muchos que ya lo decían, lo que era, te pongo como bueno, como que es parte de la campaña, ¿entendés? Es parte de la campaña sucia, o sos una guafiesta, o no querés sacar a Macri y el gobierno, o lo que fuere. Entonces, sí, yo coincido con esto, si es que me estás planteando esto, que estos rejuntes que va habiendo, eventualmente le pueden ir bien, ¿no? como para ir en contra de mi ley, que va a ser lo conocido, en un año y medio, mi ley va a ser, en un año y un poco meses, va a ser lo conocido, ya vamos a saber qué es, vender todos los inmuebles del Estado, desregular, desregular, en un punto como empezar a desintegrar el país. Raúl. Sí, sí. Hernán, difícil situación, difícil cuadro de situación, ojalá, porque en este barco estamos todos, y sobre todo están nuestros hijos y nietos, ojalá que alguna vez salgamos de este atolladero. Hernán, gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. A vos, Hernán Madera, analista político.